¿Crees que alguien que estamos pasando por alto se vaya a bajar? ¿De México? No, 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 pendejo. Yo creo que sí, ¿eh? Pues eso es tu pregunta, papá. O sea, eso, güey. Plantealo. O sea, eso, güey, en general, güey. O sea, ¿crees que alguien que todavía nos está mencionando se vaya a bajar? A ver, vamos a decir... Yo tengo uno. Vamos a enumerar todos, bueno, vamos a listar todos los que creen que nos puedan bajar. Yo creo que se va a bajar, Papo. Ah, pero eso ya está anunciado, ¿no? No. No. Yo creo que se va a bajar Nitro. A la p***, boludo. No creo No, yo creo que se va a bajar Loquillo Bueno, Jay se va a bajar No, Loquillo dijo que iba a gastar en la otra Sí Pero en una rima Cállate, tonto No, lo dijo en una entrevista ¿Y tú? No mames, ¿tú te vas a bajar? Creo que se va a bajar el blonde, güey No mames ¿Por qué se va a bajar el blonde, mierda? Creo que ya se cansó Nah, tú ya estás seculando, mamá Sí, ya Sí, ya estás seculando por opinar, güey Ahora Creo que en una entrevista le preguntaron a la Cier Si Bennett volvía Y el Cier no contestó, güey No Si Bennett vuelve, hermano La neta, sí creo que el freestyle está en crisis Cada vez hay menos visitas Cada vez está más de la vez Y creo que este tipo de regresos Como los que está viendo en Red Bull Y si llega a volver Bennett O quien sea, güey Le inyectan un poquito más de vida Son súper necesarios, la neta, güey Entonces, la neta, sí creo que Ayudaría a que tuviera más vida En lo que el cambio generacional realmente ocurre, ¿no? Alguien dijo Siento que el escone, no sé por qué El escone en cada batalla Ya estoy harto de esto Sí, pero no sé por qué El letra No, yo siento que si se vagan Se vagarían por pack El escone y el chuty, güey Puede ser Sí, yo no sé si el chuty Seguiría la siguiente temporada, güey No, dijo que sí Ah, pues ahora ya sé Sí, va a estar Era un tío, la verdad que se Tu mamá se me jodió A ver, el J El J se va a bajar a la Tal vez el J ¿No crees que Necroz se baje? Ah, el Necroz dijo que se podía bajar, ¿eh? Oh, no creo que se vaya sin campeonar, ¿eh? Sí, güey, se puede ir Si ya se va Si ya se va ahorita, ya se fue sin campeonar Exactamente Por eso, no creo que lo voy a hacer El Stuart El Joyker estaba diciendo que no quería, ¿no? El Joyker estaba diciendo que era homosexual O sea, Joyker estaba diciendo que se quería bajar, pues Yo creo que sí se baja Yo creo que sí Yo creo igual O sea, conociendo a mi compa, ni de pedo, güey O sea, si era para atrás, ¿sabes? O sea, si él no dijo que se iba a bajar Se iba a bajar, hermano Pues como lo de Red Bull, hermano Yo creo que no va a estar Exacto Dale, qué buen ejemplo pusiste, güey Efectivamente A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién dice la banda? Entonces, bueno, Papo, Jace, Asesino Puede que Necroz Dicen que Sweet Pain Lobo Oye, el Lobo Lobo creo que es de los que todo el tiempo pensamos que se va a bajar Pero no que se baja Sí O sea, está chido Y ahora no pensamos que se va a bajar, güey Y se va a bajar Valió Virgi No, pero según si iba a estar Sin hijo ¿Dónde, güey? En una entrevista ¿A quién? A mí Lo entrevisté sin Caca En el baño Huevos Bueno ¿Qué pedo con estos dos vatos? Se va a decir que tu mamá Y ya Que hermano Que hermano A ver, una duda, Damián Esa sí es una duda Punto aparte Si llega un vato en el baño Estás en el baño, ¿qué? Ya dejé en paz un rato el Damián Y si llega con una cámara Oye, después de una entrevista ¿Se la aceptas? Pero sea, en el baño, güey Le digo, pues sí Pero hay que salir, ¿no? El vato no Hay que salir, no Tiene que ser aquí No, no, no Salir tú y yo Y si me dice que Si me dice que no Le digo que no me siento muy cómodo Entrevistando Va, negarías una entrevista Yo siento que el Damián No podría decir que no, güey Ah, eso es un buen punto Está bien, amigo Está bien ¿Quién es que me empine? Ya le pasó Por eso me está preguntando Sí, ya me pasó Que vi al Damián No Yo lo entrevisté en un baño Y de mí se empinó Sí, güey No mames Aquí tengo el video ¿A verlo? Mira ¡A la! Procuraduría Está enseñando un video Que yo no le di permiso Sobre mí No, mira aquí Permítame Que porque le dio permiso al Gonzo Yo le tengo que dar A nuestro hermano Ey, ey No intentes sacársela Metiendo a mí, ¿eh? ¡Oh! Que esto, mamá Es bien Arre Bueno, pero entonces ¿Sabes quién también siento Que se puede ir? ¿Quién? El... No, no es cierto No, olvídalo, olvídalo, olvídalo Ah, ya lo olvidé No sé qué dijiste, hermano ¿No crees que sabía el Stuart? No No creo No creo No creo Yo creo que puede ser, ¿eh? No, yo no creo Yo no creo, hermano No, sí, no Sí, no Sí digo que es una pendejadota Lo que acabas de comentar No, no... No, no sé qué es una pendejadota